Atención Siete balas que me han pegado Tiene mi cuerpo todo marcado En locaciones casi me muero Con la pandilla rifé mi cuero Atención Atención Porque mi apodo voy a mencionar Soy de Chicago me doy a notar Me dicen los kilos de mi ciudad Y soy uno más Alivianado por vender ramas Claro no me podía quedar atrás Me gusta quemar pura calidad Y en un golpeo Con billetitos me gusta gastar Las mujeres son mi debilidad Allá por Denver me gusta chambear Siete balas que me han pegado Tiene mi cuerpo todo marcado En locaciones casi me muero Con la pandilla rifé mi cuero Atención Porque mi apodo voy a mencionar Soy de Chicago me doy a notar Me dicen los kilos de mi ciudad Y soy uno más Alivianado por vender ramas Alivianado por vender ramas Claro no me podía quedar atrás Me gusta quemar pura calidad Y en un golpeo Con billetitos me gusta gastar Las mujeres son mi debilidad Las mujeres son mi debilidad Allá por Denver me gusta chambear Siete balas Siete balas que me han pegado Tiene mi cuerpo todo marcado En locaciones casi me muero Con la pandilla rifé mi cuero Siete balas que te hace Obr Sicko En locaciones extremely